Esta camilla que vemos acá es una camilla que es multifuncional en el sentido de que nos ayuda a que el paciente pueda tener diferentes posiciones sin que el mismo tenga que generar un esfuerzo significativo. Eso nos favorece la atención al público, tanto pacientes de dolor crónico como pacientes con enfermedades de carácter terminal. Entonces es una gran ayuda tanto para el personal, pero sobre todo para la población que atendemos de poder recibir una mejor atención de parte de los profesionales en enfermería y medicina. Esta es la explicación que hizo el doctor Edgar Castro, médico coordinador de la Clínica del Dolor y Cuidado Paliativo del Hospital Escalante Pradilla, sobre la camilla que les donaron para atender de una mejor manera a sus pacientes. La entrega la hizo la Fundación de Control del Dolor y Cuidados Paliativos de la zona sur del país, a través de la Asociación Pro Hospital, en una colaboración por parte de la Junta de Protección Social con una inversión superior a los 4 millones de colones. La Fundación de Cuidados Paliativos de Pérez Celedón nos ha buscado a nosotros como asociación intermediaria para recibir esta camilla para el Departamento del Servicio de Cuidados Paliativos de Clínica del Dolor del Hospital Doctor Fernando Escalante Pradilla. Nosotros una vez más servimos de enlace para todas estas personas de buena voluntad que se preocupan mucho por los pacientes y por las personas enfermitas y que estén en mejores condiciones. Estamos hablando de que esta camilla, aparte de todas las ventajas que ya las compañeras lo dirán, estamos hablando de una donación de 7.800 dólares aproximadamente. Bueno, se presenta un proyecto a la Junta de Protección Social, que es con los fondos que nosotros trabajamos y con los que nosotros podemos llegarle en ayudas al paciente. Se presenta el proyecto y uno espera que la Junta se lo apruebe y en el momento que se apruebe se ejecuta la compra. Miña Mirna, es una camilla muy especializada, cuéntenos un poco. Sí, esto es tecnología de punta, esto es a raíz de la solicitud que hacen los médicos como una necesidad y que gracias a los fondos de la Junta de Protección Social se ha podido atender porque ella les permite, esta silla les permite, esta cama les permite muchas posiciones. La cama que ellos tenían era una cama rígida y le permite al paciente que llega a este consultorio, que es un paciente con dolor y con rigidez, que la cama le ayude a no tener que tomar esas posiciones que le cuesta mucho y que le causan dolor. La clínica del dolor atiende a pacientes con dolor, muchos de ellos con cáncer. Entonces, las personas que vienen aquí, por lo general les cuesta mucho moverse, son personas que están sufriendo mucho y ahorita hablábamos con la enfermera que les cuesta mucho subirse a una gradita para subirse a una cama de las que normalmente se usan en los hospitales, ¿verdad? Y esta cama les da la facilidad para poder subirse y para el equipo, enfermeras, hacer los tratamientos, poderlos poner en la posición que los necesitan y en la posición que la persona esté más cómoda. Bueno, ¿de qué forma también apoyan ustedes como fundación a la clínica del dolor? Sí, la función principal de la fundación de control del dolor es apoyar a clínica del dolor del hospital Escalante Pradilla. Esto se hace por medio del equipo del personal del hospital Escalante Pradilla y Clínica del Dolor. Siempre estamos en comunicación con ellos y la junta administrativa de la fundación y ellos son los que nos indican las necesidades que tiene tanto la clínica del dolor como los pacientes. Gracias a la Junta de Protección Social siempre con estas donaciones que para esta región, para el cantón de Pérez Ceredón, nunca, nunca son de más. Acá tenemos un insumo que era necesario, hace rato lo necesitábamos para todos estos pacientes, los cuales día a día aumenta esta población de pacientes tanto de clínica del dolor como de cuidado paliativo. Entonces, el hacer este acto hoy es muy importante para nosotros porque esto nos facilitará mucho trabajo, del cual los compañeros acá, tanto de enfermería como los médicos de aquí, de esta área, les va a ayudar bastante y sobre todo para los pacientes que van a venir a consultar acá. ¿Qué pacientes atienden aquí? Acá pues tenemos dos poblaciones, ¿verdad? Está la población de dolor crónico, ¿verdad? Que es tal vez el grueso de la población en lo que es la atención en el hospital, ¿verdad? Y el paciente paliativo, ¿verdad? Que en un inicio lo atendemos aquí en estas instalaciones, cuando su condición pues se deteriora un poco más, los atendemos en la casa. Cabe indicar que en el año 2022, la clínica del dolor atendió a 2.800 pacientes aproximadamente.